Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Rudolf Murasaki y estoy aquí rumbo a Tokio Skytree, que es como la nueva torre de Tokio. Esta reemplazó en un tiempo, más bien reemplaza a la torre de Tokio que todos conocemos que es como la Torre Eiffel. Pues bueno, ahorita nos dirigimos a la Tokio Skytree. Estoy aquí en el parque Sumida, ya que me queda muy cerquita de donde me estoy quedando, que es Minami Senju Station. Pues vamos a ver qué encontramos en nuestro camino y qué encontramos allá en Tokio Skytree. Tomodachis, miren este osito polar. Como ya es temporada navideña, están estos animatronics en algunas tiendas y este perrito labrador. Pues continuamos con nuestro camino hacia Tokio Skytree. Y pues efectivamente encontramos algo ya navideño, creo que es el osito Coca-Cola. Y si no es un osito normal. Es en la parte como del descanso, es el piso 3, 3 o 4. Y aquí ya comienza el inicio de la torre. Bueno, es un oso gigante. Es el mercado navideño de Tokio Solamachi. Un oso gigante, hay comida. Es como la villa navideña por estas épocas. Todo está decorado así con temática navideña, galletas gigantes, una botita donde tiene cocoa adentro. Y aquí es la torre de Tokio. Y pues la torre de Tokio. Salchichas, espressos, bebamos un santa bebamos un santa bears o biru como dicen aquí en japón biru es biru Creo que voy a ir por allá en la tienda de Kirby Hay filas para entrar a la tienda de los Moomins Hay filas para entrar a la tienda de Kirby Hay filas para poder comer las donitas de Pokémon De una tienda de donas tipo Krispy Kreme Pero todos los días que llego siempre se terminan Siempre se terminan las donas de Pokebolas y de Pikachu Siempre quedan las básicas, las estándares Estoy muy triste pero tengo que ser más rápido Para poder encontrar todas las cosas kawaii aquí en Tokio Como ven ya hay fila para poder entrar a la tienda de Kirby Y la verdad es que hay veces que no está, no solo es el menú Es el menú de Kirby, pueden encontrar esto Solo está bonito pero no está rico No es delicioso, solo es hermoso, pero no es delicioso ¡Pues así me despido de este video! Espero que les haya gustado Suscríbanse, denle like, hagan comentarios Y nos vemos muy pronto Bye bye